¡Oyeme Morena! ¡Oyeme Morena la canción que yo te tanto! Es el lamento de un hombre triste Es enamorado de tus encantos Es el lamento de un hombre triste Es enamorado de tus encantos Morenita mía, morenita mía Eres tú mi reina, mi cielo santo Morenita mía, morenita mía Eres tú mi reina, mi cielo santo Me has inspirado esta melodía Tan solo por ti es que yo hago este canto Me has inspirado esta melodía Tan solo por ti es que yo hago este canto ¡Cumbia! 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 ¡Yunde! ¡Ay, ay, ay, ay! Negra de mi vida, negra de mi vida Negra de mi vida te quiero tanto Oye mi cumbia, mi despedida Escúchame este lamento de llanto Oye mi cumbia, mi despedida Escúchame este lamento de llanto ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.